Reuniendo a los Power Gangsters Reuniendo a los Power Gangsters Más 18 Dale que esta va a ser la verdadera misión de reclutamiento muchachos Esto no puede fallar El destino de la ciudad depende de la concha de tu madre Olvidate Oh no, que hacen aquí Considencia, no lo creo Creo que tendré que borrar la información No, 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 no Borraré la información Tu culo y mi cañón El Eddie de hace un día atrás lo hubiese matado después de un boom Porque donde viste un boom que no termina el asesinato, donde lo viste Pero bueno, hay que hacer la cosa bien A ver que la estaba haciendo para el... Dog Dog Power Rangers Obviate que tengo que ir a buscar el Ranger móvil No me la conté No No apareciste ahí adelante compa, disculpa Tranqui, tranqui, ahora no pasa nada Dog 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 Power Rangers Mirá, mirá el Ranger móvil que me compré muchachos, mirá Dog Dog Power Rangers Mirá, compañero Eh Pregúntame si ando a pie y si es así, a que pie ando Es verdadero Y ustedes porque no me vieron con el equipazo Olvidate Olvidate que Acá las cosas se hacen bien o no se hacen Decía mi abuelo En la casa del preso Todo cada tiro Outfit list ¿Cuál era? No, what? ¿Qué? Uy, está muy fuerte, carajo What the fuck Sachipapa, ¿me escuchás? Afirmo Sachipapa, vamos a meternos a otra frecuencia de radio Y vamos a invitar, vamos a mandar el mensaje a A todos los... No, vamos a hacer una cosa Bueno, sí, no, 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 no dije nada Vamos a meternos a una frecuencia de radio Y vamos a mandar el mensaje a todos Para que se metan ahí, a todos los... Los pibes Así hacemos la reunión de los Power Rangers, perra Ya estamos, ya estamos Solo falta uno ¿Quién falta? ¿Quién falta? Amigo, pero mirá que facho que estoy Olvidate, compañero El Power Rangers Rosa no anda pata ni a palo Loro, mirá Y mirá la que aprendí ¿Alguien dijo crimen? Cuando el crimen es asado de la ciudad Nadie más puede defenderlo igual que el Power Rangers Rosa Rosa, como la concha de tu madre Oh, olvidate Olvidate que defiendo la ciudad 51, dice esa chipapa Perfecto Reunir a los Ranger Bro Estate atento que te voy a pasar una ubicación Anda vestido de Ranger Ahora te voy a pasar una Ubi Che, se cambió el título al final Che, se cambió el título al final Doc, Doc, Power Rangers Yes Ahora te voy a pasar una Ubi Anda vestido de Ranger Olvidate Eh, Dandilo Muchas gracias, compadre A ver si me contestó el Bowie No, no me contestó Ay, no me acuerdo qué ubicación puedo ir ¿Cuál era la radio que me dio? 51 F2 Usar Sachi, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho ¿Estamos solos en la Frecuan? No, estamos cuatro ya ¿Te escuchás? God damn, bro Hay uno que no lo encontramos Hermano Pero pasa Ubi Estoy buscando una ubicación bien gangster Para reunir a los gangsters O sea, a ver Y si vamos a la Ubi, bro De la... Fue muy lejos, ahí en el norte, ¿te acordás? De las balas Vamos, vamos Vamos a esa ¿Cuál era? ¿Dónde era? ¿Te acordás? Sí, sí, si no, a dónde está el cartel de Dobus, ahí, bien arriba Nos sacamos la foto de arriba No, pero foto no, eso después Vamos, vamos a hacer... ¿Cómo se dice? Una reunión piola, una reunión piola Perfecto Sí, acá está en la radio Para ponernos de acuerdo, ¿no? Ahí está, ¿ves? Pero para, ¿de dónde, dónde, dónde tiene que ser entonces? Y donde vos digas, si no, si querés irte un poco lejos Bueno, ya está, yo me voy a la mierda y te mando a Ubi Cuando encuentro un lugar piola Eso es la mierda Vete con Dios mejor Venga a la Grow Shop 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 los que no son Eddy Ya Hermano Estoy acá, en el trabajo, hermano Es que a mí hay un montón de ubicaciones turbias, boludo Esta falta El parce No, pero el túnel no Tiene que haber más, boludo, turbias La concha de la lora Doc Doc Power Rangers ¿Para qué voy a buscar? Vamos a vivirla un rato y vamos a buscar en internet. Ubicación. Ubicación. En GTA. La primera que me aparezca, vamos a ir a esa, jefe. ¿O te pensás que no? GTA, ve, mapa, olvídate. ¿Te pensás que yo no sé buscar en YouTube? Pero más vale que no sé buscar en YouTube. ¿Quién sabe buscar en YouTube? Tu vieja sabe buscar en YouTube. Bueno, esta es la concha de tu madre. No encontré nada. Tampoco voy a buscar otra hora. Así que, a lo que estábamos. Hasta la próxima. ¿Para qué te ayudó? ¡Gracias! ¡Para qué te ayudó! Ya esta No va... Le gusta que arde la motora No me la conté va la chapa este motor amigo, que onda si a machete lo vamos a traer pero le vamos a hacer la iniciación a machete, primero tenemos que estar todos juntos y ahí lo traemos que grita Zorro uy y acá, upa 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 la la que me encontré una UDI upa la la que me encontré una UDI que auto pero acá está lindo eh no me la conté, no te la puedo creer, no te la puedo creer, la concha bien de tu madre eh bro, ven para aquí bro, la concha bien de tu madre bro aquí bro, yo no te la puedo creer, a tu izquierda bro compañero yo no te la puedo creer ay la concha de tu madre Zordon, Zordon nos llama bro, Zordon nos llama bro pero anda cagá, como pago en ranger, soy muy bueno jugando al fútbol no se lo puedo empujar amigo bueno Houston tenemos un problema, decir a Zordon que se me dio vuelta el auto la concha de tu madre para bueno, vamos a hacer una cosa vengan acá que encontré un punto para la reunión ok dog dog power rangers pero no podemos hacer nada si no cantamos hermano go go power rangers go power rangers yo te elijo power rangers azul dog dog power rangers aquí, aquí che, ahí le pase ubi muchacho la verdad es una mierda la ubi pero bueno, se me dio vuelta el auto y estoy en el medio de la nada así que no te preocupes hermano dog dog power rangers que ubicación se le pasa igual es que si amigo hay que chocarlo pero como mierda lo choco si no tengo nada para chocarlo punto de mierda que auto de mierda a ver si lo reparo se da vuelta yo no te la puedo creer la mala leche que tengo líder yo no te puedo creer la mala leche que tengo líder nos hemos caído nos hemos caído estamos abajo hermano no, yo no puedo dar vuelta al auto amigo, le he dado vuelta soy un pelotudo ¿saben donde estoy igual? ¿la ubicación se le manda exacta? ¿se les manda exacta a la ubi o que onda? si, si, si ¿tienen comida? si, tengo, tengo dog dog power rangers che, ¿vienen vestido de power? afirmo se ha hecho la transformación yo te elijo Tito esa pose es super heroica ¿no creen? no, what the fuck tienes que, tienes que te estoy viendo carra choca mi auto tienes que chocarla tú puedes yo soy en una pose majestuosa en un lugar majestuoso tú sabes tú puedes rojo no es nada bro parece que me secuestraron hermano de pura mierda ve, dale vuelta rojo más fuerte más fuerte es un trabajo muy duro para los rangers perra este re pokemon eh, ¿quienes son esos dos que traen? para la velocidad con ah, ya no sé yo lo doy vuelta tranqui, tranqui, tranqui si no, vengan pa' acá vengan pa' acá 11 bro, pero me sacaron corriendo de la truck shop traigo muchas cosas desde ahí hermano córrate, córrate dejá de al maul a la mierda venga, venga pa' acá yo estoy parado en unos cosas ahí los estoy viendo ¿me ven? estoy parado majestuosamente como un maldito héroe ¿dónde? ahí está ¿cómo has subido ahí? tienes que ser el ranger más fuerte para lograr eh, oh, no tan fuerte tú sabes solo debes trepar nos unimos los rangers perra nuestra frase nuestra frase tiene que ser llegar al lugar de crimen y decir hey, alguien dijo crimen y hacer una presentación épica ¿cómo estás bro? pues claro han llegado los rangers ¿cómo estás negro? ¿qué pasa bro? pongo ranger hay que hay que tomarnos una foto todos, ¿no bro? luego, luego bro primero vamos vamos a los hechos matarte a ti por traidor traicionaste los power rangers ¿por qué hermano? no lo sé bro estoy aburrido y solo quiero amenazar ¿sabes? te asustaste las perras la verdad es que sí hermano ¿tú traicionaste a los rangers? nunca lo he hecho lo sabes bueno por darte un tiro sin sentido alguno pero bueno por hacerlo tengo el teto muy cerca del gatillo ¿sabes? ¿tú qué dices? oye power rangers los he reunido aquí para que cumplan la misión de sacar las delincuencias de la ciudad oye rojito no sorry hermano no no se pelean rangers me confundí bro no se pelean rangers uy a mí también me van a dar me voy a deshidratar pronto así que me van a tener que llevar al hospital sí sí no rangers no se preocupen rangers dog dog power rangers cambio porro por bebida che ¿me dan comida? tengo hambre bro yo no traigo nada de comida traigo macetas sin un chingo de fertilizante ¿te lo puedes comer hermano? ¿nadie tiene un parlantito? ¿pa poner la música de los power rangers? eh afirmo ya la tengo bro ooooh buena favo la cuncha de tu madre ¿qué es eso bro? yo quería la puta Alexa que pusiera power rangers mierda bro ¿qué es eso bro? no tengo ni puta idea hermano eh muchacho mandé a pedir una moto de power rangers no sé si nos llegan hoy pero está en flama si soy Sordon bienvenido uuuh Sordon han sido reunidos nuevamente ustedes los cuatro elegidos bienvenido a todos alabado sea Sordon ustedes tienen el poder de comandar y de mentir esta ciudad oh sí malestar oh sí Sordon confía en nosotros maldito calvo robot confía en nosotros Sordon hagan lo que estén haciendo no duden en que si son llamados dejar lo que estén haciendo y vengan a donde los siten cuando el deber llama no puedo hacer nada para evitar que mis músculos intenten salvar gente ¿sabes? soy un héroe gracias capitán rusa ha sido asignado como el capitán de los power gangers oh shit nigga tú sabes bro somos gangers o gangsters bro gangers 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 que dirán es verdad tiene que inventarse una presentación muchachos mi presentación será tienen que saltar así con una forma épica y agarrar y apretar musculito barra e super hero afirmo ahora todos los que dice el capitán así que háganlo y ahí dicen su nombre su color y su presentación por ejemplo yo soy rosado como la concha de tu madre verde como la mota hermano rojo como la sangre que sale de tu cajeta perra oh si perra me gusta tu actitud esperen esperen tenemos que rodear esto para saber que está hablando sordón oye sordón ¿dónde estás? ah estás allá te escucho desde más allá estoy aquí estoy aquí están todos lados sordón es como Jesús perra soy el sol que brilla ¿lo ves? estoy hablando desde aquí oh si sordón alabado sea sordón todos quiero que sigan las órdenes del capitán y que él dirá la frase para transformarse él dirá la frase para transformarse powerganger la concha de tu madre Bob Esponja ok te tenés que inventar un apodo bo azul azul como te azul como el mar azul jefe es que soy azul es muy poco muy poco intimidante perra tienes que hacerte algo un poco más intimidante ¿sabes? ¿qué más es azul y puede intimidarte? ok bro yo soy azul azul como los delfines no lo sé ¿tú qué crees verde como mota? esa madre es muy marica hermano ok yo soy azul azul como la meta bro es tu cajeta como la meta de doctor white eso me puede gustar ya ok puede ser hermano o lo que tú digas jefe ¿qué son esos ruidos? no sé una bicicleta cuidado 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 como una bicicleta saquen las armas saquen las armas gangers no la has traído me la perdí hermano no me la conté no me la conté que me paró el mano yo solo power azul al servicio pero hay que defender la ciudad es lo que te estoy diciendo idiotas mira ya volte los autos necesito que los arreglen el niño representa una amenaza representa una amenaza ¿qué le dije hermano? ya volte los autos gran trabajo capitán gran trabajo capitán lo hemos hecho tú sabes cárgame me quedo me voy no 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 es lo feliz el primer 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 Ranger el Primer 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 Ranger ha caído no puedo creerme eso fue muy rudo no me digas los he compartido cayó un rayo de la maléfica ¿cómo se llamaba la enemiga de los Pagos Rangers? fue Sordon bro no lo querés no lo querés con nosotros hermano no me la conté que ya cayó uno loco necesitamos los poderes necesitamos los poderes oh Sordon necesitamos los poderes ya va nuestro amigo caído por favor ayuda a nuestro amigo caído ay si tú no comes vas a terminar como yo muerto de hambre oh no el peor enemigo de un Ranger la comida perra y la sed que hambre bro que hambre bro iré en mi nuevo vehículo quédense tranquila vamos a buscar vamos a buscar y no sé que hacemos uy la concha de tu hermana palmo el Ranger uuuh olvídate uuuh la bici móvil olvídate che me parece que yo palmo también eh chica tu madre hermano no que haces bro como que palmas bro donde están nuestros vehículos bro necesitamos comer brother wey vamos suban lo están reparando no ves no te subas la concha de tu madre es que como lo estás cargando no veo que estés haciendo el trabajo hermano es verdad es verdad jajajajaja pensé que estabas hablando de un grupo tú solo bro no yo no veo sin puertas bro puta así listo listo muy bien subanse subanse arregla el otro bro o vamos a hacer una super nave cargame bro o me vas a dejar aquí hermano cargalo cargalo espera necesitamos nuestros vehículos acelera acelera hermano no podemos perder a un Ranger en los primeros dos minutos uuuh amigo se le están saliendo la pata por por el techo ajusta sus cinturones ajusta sus cinturones bro si yo no traigo cinturón me vas cargando ay tus piernas hermano pero yo lo tengo no te preocupes por cierto siento una un vuelto uuuh 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 pues como anda este de jefe aaa 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 yo compro comida porque sirio palmo dale para ya te digo comida ya te digo comida pelotudo voy por agua en la mente hermanos ahi vengo aaa uuuh olvídate que me generaste la verdadera aaa aaa ya te digo ya te digo aaa aaa no me vayan a llevar a un hospital por favor necesitamos un médico de confianza que no sepa quienes son los rangers aaa tranquilo tenemos médicos tenemos médicos tranquilo eso es verdad vamos a llamar a un médico de confianza yo voy a llamar a una médica no llamen a la próxima que dices perra no me digas que has roto el auto hola no me digas que has roto el auto no me digas que has roto el auto no no ahi esta bueno creo que hay un ranger que no esta asi que vamos a tener que hacer la iniciacion a otro ranger falta uno si al machete vamos a traerlo bueno pero para de chocarte ja es como pedirle a un mono que que no sea un mono bro sale mas humo de que le deje a tu vieja te estas comparando con un mono hermano no bro seria un insulto para el mono que pindejo hermano tengo una idea si no yo me saco todo y voy ahi ya sabes y llamo a un medico llamo a un medico de confianza perra ah bueno si tu lo tienes no hay problema ten cuidado ten cuidado ten cuidado ten cuidado eh bro que esta pasando hermano y este quien es y este quien es ¡No! ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? ¿Qué? ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¿Y usted quién es? ¿Y usted quién es? ¿Y ese quién es? ¡Vamos a bajarlo a los tiros! ¡Qué onda! ¡Boca la boca! ¡Dale! ¡No se puede vestir como nosotros! ¡Como nosotros! ¡Uh! ¡A ese lo bajamos! ¡Primer trabajo! ¡Primer trabajo a realizarlo! ¡Primer trabajo a realizarlo! ¡Ve uno de abajo! ¡No! ¡Y vos quién sos la concha de tu madre! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué eres hermano? ¡Vámosle! ¡Se re pudre gato! ¿Qué onda con este? ¿Cómo que con qué? ¿Cómo que con qué? ¿Cómo manda sin máscara compañero? ¡Vámonos! 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 ¡Carguenme! 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 ¡Váyanse solo! ¡Por favor! ¡Yo no sé! ¡Pero alguien me cargó aquí! ¡No! ¡Dónde estábamos bro! ¡Dale! ¡Subete! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sage, saque a la grande! ¡Sagemos a grande bro! A la grande le puse el cuca Rey! ¡No importa! Nadie sospecharía de que un Power Ranger rosa está tirando tiros en el hospital, ¿no? ¡Claro que no! ¿El amarillo era nuestro acaso? ¡Sordon! Sí, sí, era Charlie, pero pensé que no era, porque lo vi con otro pelo ¡Sordon! ¿Qué pasa? ¡Peto me cargó misteriosamente y aparecía aquí donde estábamos atrás! ¿Dónde? ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde? Vení, vení, vení ¿Qué tal, bro? En el hospital, ¿no? ¿Bros? No, no, creo que en el... ¿Tiene un par de mota, hermano? ¿Me escuchas? Sí, ahí uno en el hospital, ahí uno... Sí, te escuchamos ¿Dónde están, eh? En el hospital, en el hospital ¿Dónde están, eh? No sé ni dónde es el hospital, amigo, la concha de tu madre, todavía ni me conozco el mapa ¿Derecha, derecha? ¿Dónde está la policía? ¿Qué fuera, hermano? Uh, talos... Está bien, está bien, no voy, no voy una mierda, entonces ¿Estoy censurrando, idiota? Tranquilo, tranquilo Escuche, vayan atrás del hospital Vayan a... Vamos a buscar por ahí Anda, anda... No Todo derecho, todo derecho Esta cuadra no, la otra Uh, tranquilo, tranquilo, no nos vio Igual no estábamos en este auto cuando hicimos el disturbio, así que está todo piola Tranquilo Se desconocieron los Rager, olvidate Estoy con la camioneta gigante esperando en la puerta del hospital, muchachos, súbanse Ahí está, ahí está, ahí está, ahí uno ¡Apúrense, apúrense, apúrense! ¡Puede idiota! ¡Estamos aquí! ¡Estoy detrás de ustedes, Ranger! ¡Por segunda vez en el hospital! Che, pero ¿estás vivo? ¿Pudiste... ¿Pudiste despertarte? Sí, 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 ahora sí Falta uno ¿Dónde está el bro? ¿Dónde está el bro? ¡Aquí está abajo! ¡Los Rangers! ¡No, bro! ¡Amigo, está abajo tirado! ¡Estamos Rowland ahí adentro, güey! ¡Está abajo tirado, Rey! ¡No te la puedo creer! ¡Está pegando! ¡Che, yo te quiero... A ver... ¡Amigo, mira, está abajo tirado, Rey! ¿Dónde? ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo, mirá! ¡Se lo ve por acá! ¿Dónde está el Ranger Bird, de negro? ¡Oh, allá! ¡No, no, no, no! ¡Lo ven, amigo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¿Dónde, amigo? ¡Abajo nuestro, ahí! ¡Ahí abajo! ¡Ahí en el contra del mundo! ¡Pegar abajo! ¡A mí no lo veo, la contra de tu madre! ¡Escuchame, escuchame! ¡Retrocede! ¡Tenés que ir por la parte de abajo! ¡No, no, no, por aquí no, por aquí no! ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A la izquierda! ¡Pero, pero ahí se mató, boludo! ¡Ahí es que no podemos saltar! ¡Cálmense! ¡No, no, no! ¡Hay que volver por la parte de abajo del hospital, chicos! Bueno, anda para atrás. ¿Por cuál? ¡Ah, por acá! ¡A la derecha, perra! ¡Métete a la derecha, perra! ¡No, no! ¡Igual anda por acá, sí! ¡Sí, por acá, boludo! ¡Bueno, pega para ahí! ¡Pero, pache! ¡Por aquí no llegas, perra! ¡Ahí, a la derecha! ¡Exacto, perra! ¡Exacto, perra! ¡Exacto, perra! ¡Exacto, perra! ¡Tú puedes! ¡Pero lo vi cuando se caído, compa! ¡No, no, no! ¡No lo veo, amigo! ¡No, no, no, no! ¡A tu derecha, boludo! ¡Ahí! ¡Voy la, la valla! ¡No lo veo! ¡No, no puede manejar, perra! ¡Métete! ¡Métete! ¡Amigo, ¿dónde está? ¡No, seguí derecho! ¡Segí derecho! ¡Amigo! ¡Métete al canal al contrario! ¡En diagonal! ¡Métete al diagonal! ¡Ahí, ahí! ¡Niagonal! ¡Derecha! ¡Ale derecha, a la derecha! ¡Ale derecha, derecha! ¡En el autobús a la derecha! ¡En el autobús a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¿Dónde, guacho? ¡No lo veo! ¡Más adelante, más adelante, más adelante! ¡Más adelante! ¡Chuca esas cosas y bajar! ¡Chuca esas cosas y bajar! ¡Acá está! ¡Mirá! ¡Ahí! ¡No lo veo! ¡Ahí! ¡Veo! ¡Nunca dejaremos! ¡Amigo, pero no lo veías ni a palo! ¡Lo solicito! ¡Lo solicito! ¡No me la conté! ¡Tenemos una misión! ¡Tenemos una misión! ¡No me la conté que tenemos una misión! ¡Lo solicito! ¡Bien, bro! ¡Este hermano! ¡Reúnanse todos urgentemente! ¡A la suerte, un segundo, bro! ¡Tenemos que... ¡Nos falta una, muchachos! ¡Yo estaba pensando en machete! ¡Le tenemos que... ¡Lo tenemos que... ...que buscaba machete! ¿Dónde está? ¡La concha de tu viejo! ¡Vamos a la droga! ¡Ah, bueno! ¡Eh! ¿Dónde está... ¿Dónde está nuestro, boludo? En el hospital, porque... Nos tuvieron que... Se tuvo que ir a hacer exámenes médicos. Que mande un ticket, decíle. No, pero está ahí nomás, ya está. Vos dejá de seguirnos o lo vas a cobrar, hijo de puta. ¡Oye, perra! ¿Quieres vértelas con los Rangers? ¿Acaso quieres ser...? ¡Bajen, muchachos! Me parece que alguien va a morir hoy. ¡Os pueden recoger en la puerta del frente del hospital, perros! ¡Ah, disculpa! ¿Están hablando conmigo? ¡Ah, no! ¡Bueno! ¿Y por quién te crees que estás hablando? ¿Cómo está, caballero? ¿Quién se le solicita? ¿Qué pasó? Maripo, parece un Tomorrowland me dio todo el mundo en esa vaina, ¿o? ¿Tumorrowland? Somos unos malditos Power Rangers, perra. ¿Qué todo el mundo, perra? Solo somos pocos. ¿Pero son Power Rangers o negros del Bronx? Hablen claro, porque... ¿Alguien dijo crimen, perra? ¿Dónde hay crimen? Están los Power Gangsters, ¿sabes? ¿Acaso? Esa es la que es los Power Gangsters. Obviamente, perra. ¿Acaso tienes el problema? ¿Eres ir a dar una vuelta con los Power Gangsters, bro? No, ni loco, papá. Obviamente que no, porque si no eras un testigo clave, te mataríamos. Afirma. Mira, viene la gorra, mono por coño, mono por coño. ¡Oh, madafaka! Aquí nadie vio nada. Nadie vio nada. ¡Mándale, mandale, mandale! ¡Nadie vio nada! ¡No me la conté! ¡No! ¡Uh! ¡Este tiene todo lo necesario para ser un miembro! ¡Mándale, rey, mandale! ¡Oye, perra! ¡Eúnetenos, por favor! ¡Bueno! Tenemos que ir a buscar a nuestros amigos. ¡Vámonos para el hospital, para el hospital! ¡Copian! ¡Reúnanse todos urgentemente! ¡Uh, no me la conté con sordos, la rey cajada, compa! ¡La sordos, señal! ¡Un pelado paralítico! ¡Si no se reúnen, pueden ser expulsados! ¡No me la conté que me expulsan a ser el líder de los pauvres de los hermanos! ¡Cállate, perra! ¡Estoy recogiendo a nuestro compañero en el hospital, perra! ¡Les pedí que nos buscaran en la puerta, perra! ¡Oh, oh, oh! ¡No me la conté que la di vuelta! ¡La puta madre! ¡No, no la di! ¡No, guardan! ¡Bien, Power King, este rojo! ¿Y el otro? ¡Lo está tratando el médico, todavía! ¡No me digas! ¡No me la conté! ¿Qué pasa con ese sujeto, perra? ¡Lo voy a buscar! ¡Si no vuelvo! ¡Vengan por mí! ¡Ok, meta! ¡Tranquilo, negro! Hay que ir a hacer social y con la gente, me parece, ¿eh? Hay que ir a buscar fama por la ciudad, ¿o no? Me tienen que reconocer ¡No me puedo poner la máscara por algún extremo! ¡Mira, pero mejor, ¿por qué no te bajas y reparas esto para que andemos en una camioneta linda? ¡Apa! Los Rangers no pueden andar así, todo chocado Bueno, pero para, súbanse, súbanse ¡Vamos, vamos, vamos! Con mi dinero Prácticamente ¡Tenemos! ¡Uno tiene que ir a la tienda! ¡Es que no tengo máscara! ¡Samos de los fucking Rangers, bro! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Mira, la señora se va acogeando, Ale! ¿Qué le habrán hecho, pobrecito? ¡Es que esa fue mía, bro! ¡Me maltrató! ¡Si te acogeando, porque se la acogieron! ¡Necesito, necesito saber si ya está en todo! ¡Oh, mirá! ¡Y estos! ¿Qué pasa? ¿Casi me matan? ¡Oh, bajémoslo, señorita! ¡Señorita! ¿Cómo está? ¿Alguien dijo crimen? ¿Alguien dijo crimen, señorita? ¿Qué crimen que está haciendo? Venimos a luchar contra el mal, señorita. Usted, si nos dice que hay algún malhechor, lucharemos contra él. ¿Por qué están vestidas así? No, porque somos los justicieros de la ciudad, señorita. Sabemos que las estamos haciendo mojar por dentro, pero no podemos hacer nada ahora. Estamos en horario de trabajo, ¿sabes? Necesitamos, ¿cómo se dice? Eliminar a la ciudad del mal. Los héroes de la ciudad casi me matan y me la han... Voy corriendo, hermano. Por delante. Hable de nuevo, señorita, que tuve una alerta mental. ¿Qué dijo? ¿Que los héroes de la ciudad casi me matan? Sí, sí, pero porque creímos que era una amenaza, señorita. Usted sabe, nada personal. Estamos con una bomba. Es que con esa cara es Juan Carlos que tiene una amenaza para toda la ciudad, entonces... Es que cuando los muchachos la vimos y dijimos, ¡Oh, esa nena es una bomba! Pero mi compañero que estaba manejando creyó que era literal y casi acabo con usted, ¿sabes? Pero yo lo dije por su gran trasero, perra. Me está insultando. No, no, es un gran halago, señorita. No se lo tomen mal. Nosotros hablamos así. Sí, somos los Power Gangsters. Tenemos que hablar como gangsters, pero a la vez tenemos mucho power, perra. ¿Por qué, hermanos? Yo no quiero cambiarme la ropa porque por alguna extraña razón no tengo un traje, hermanos. No puedo ser morfosa. Nada personal. Cada dos palabras a cualquier persona, sea género que sea, le tenemos que decir perra. ¿Me entiendes? ¿Perra? Es totalmente irrespetuoso. No somos rangers, somos gangsters, perra. Power Gangsters, listo, ustedes son mis ídolos. Gracias. Cuando usted ve algo de crimen, la pisa. Porque ahí estaré para ayudar y para salvar a la ciudad del crimen, ¿sabes, perra? Simplemente manda un mensaje a los Power Gangsters y ahí estaremos para salvarte. Tú sabes que sí, perra. Tú te niegues. ¿Sabes qué quieres de esos rangers, no, perra? Perfecto, perfecto. Eso me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta bastante. Venimos a defender la ciudad, perra. Soy rojo como la cajeta que sale de tu vagina, perra. Yo soy rosado como la concha de tu madre, perra. Yo soy madillo como la pisa de tu abuelo. Bueno, para que lo repitan los otros dos porque uno interrumpió el otro. ¿Qué es eso? ¿El amarizo, el amarizo, cuál? No, porque es como la margen. Tienes que ir en ronda, perra. Enseñemos eso. Primero el amarillo. ¿Y el azul? Yo soy... Arrumado como la meta del Dr. White. Yo soy rosado como la concha de tu madre. Rojo como la cajeta que sale. Y juntos somos... Pero vos que sos, pelotudo. Es un pelotudo, ocultamente. Y juntos somos los Power Gangsters. No es tan difícil, hijo de puta. El más difícil era el azul. Pero si ya lo dije. Creo que está llegando el Power Verde, eh. Lo estoy viendo a un par de cuadras. Por allá, hermano. ¡Ay, me voy a llegar! ¡Es el verde! ¡Es para que es el Power Verde! Lo busco, lo busco, lo busco, lo busco. Dale, dale. Oye, creo que necesitamos vehículos. Oigan, necesito comida. Oigan. Alguno me da comida. Necesito una novia. ¡Oh, miren! ¡Una novia! ¿Quieres ser mi novia, perra? No, no quiero ir. No te arrepentirás. No te arrepentirás, por favor. Lo siento, perra. Pero no puedo evitarlo. Perra. Hasta usted se le digo igual. ¿Le falta algún color? Eh, sí, pero... No serás tú, perra. No, mentira. Ya estamos completos, perra. Disculpa, pero si hay vacantes, te llamaremos. ¿Cómo es tu nombre, perra? Podía ser el negro, como el otro de tu culo. ¿Qué? ¿Hago pa' tomar? Oh, me gusta tu estilo, perra. Tienes que dejar tu currículum en el número de Power Ranger Administrador. ¿Quién es el Power Ranger Administrador? Ahí está la competencia, eh. ¿Eres tú, porra? ¿Cómo que competencia? ¿Qué es la que se refiere, caballero? Que la ciudad ahora va a ser defendida por nosotros, no por la ley. ¡Maldita ley! La última vez que llamé a un policía... La última vez que llamé a un policía... El maldito me disparó en la cabeza. ¿Cómo manejar a la ley en contravía? Mira, 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 mira esto, mira eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que somos los que te defiendan, ¿no? ¡Vamos a buscar a la policía y matarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Matemos a los polis, perra! Suerte. ¡Dale, porra! ¡Metemos a los polis que son la competencia, perra! ¡Ey, bro! ¿Pero cómo le vamos a hacer frente si no traemos armas, hermano? ¡No importa, perra! Tenemos corazón y el amor de los niños de la tele, perra. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y el poder de los niños no se te olvide, perra! ¡Confíen en ustedes! ¡Eh, bro! ¡Nos oídos, hermano! ¡Hagamos disuido, perra! ¿Qué hacemos policías, perra? ¡No, pero mira, necesitamos comprar comida primero antes de que la volvamos a palmar! ¡No! ¡No! ¡La paró! ¡Ah, no! ¡No, es en serio, hermano! ¡El amarillo se cayó por el puente! ¡Oh, no! ¿Cómo hizo? ¡No digas, no! ¡Está muerto, hermano! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡No podemos hacer tres patas! ¡No sabemos que no podemos hacer nada bien, bro! ¡No me la conté, compañero! ¡Eh, ja, 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 ja! ¡Que se tiene que ajustar el distrito, suy chico de puta! ¡Alguien que no cargue, perra! ¡Carguenos, perra! ¡Voy yo, bro! ¡Chel, bro! ¡Me duele todo, hermano! ¿Quieren que les confiese algo, perras? Desde el que renuncié a la policía, no me han quitado mis poderes. Puedo saber dónde, dónde, dónde está el mal y podemos ir. ¡Oh, sí, perra! ¡Ah! ¡La pensamos, perra! ¡Oh, perra! ¡Piri, piri, pam, pam, bro! ¡No lo encuentro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Bro, lo tienes atrás de ti, hermano! ¡Pero no me deja! ¡Dá, déme un sombra! ¡Ah, ojos rojos, ojos rojos, esperen! Como te decía mi abuelo, ojos rojos, date vuelta que te cojo, niño. ¡Pum! ¡Y me lo metió a la p... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, negro! ¡Bájense que va a arreglar el auto! ¡Bajen, bajen, 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 hermanos! ¡Qué miras, perra! ¡Somos los Rangers, perra! ¡I don't believe you! ¡I don't believe you para ti, perra! ¿En serio puedes ver esas... ¿En serio puedes ver esas cosas? ¡Sí, sí! ¡Oh! Pero marca ubicación iremos. Los Power Rangers. Power Ranger Rosa, bro. ¿Escuches, hermano? Escucho, te escucho. ¿Qué onda? ¿Seguro que quieres manejar, hermano? El discursito que tomaste en línea no te sirve de nada, hermano. ¡Ah! Compondero, el maldito auto se me cruzó, ¿sabes? Sí, para que era sistema policial. ¿Sí, claro que sí? Manejar en el Fórmula 1, bro, no es saber manejar en la vida real, bro. Pero eso no es la vida real, bro. Esto es la vida de los Rangers. Es la vida real cuando estamos vestidos de civil, perra. Pero estás en la vida... Es nuestra vida, hermano. Por eso es la vida real, bro. Claro que no, perra. Si mueres, solo muere tu... Tu yo, Power Ranger, pero tu... Alba, jamás, porque luchará. Ah, no es cierto. ¡Oh, shit, bro! ¡Gamme, bro! ¡Bro! ¡No me la metes, pelotudo! ¿Es en serio, hermano? ¡Oh, Dios mío! ¡No me la metes, hermano! ¡Qué hijo de puta! ¡No puede estar! ¡No manejas más, jefe! ¡No puedes manejar, jefe! ¡No, serio, perra! ¡Manejo yo, si quieres! Te sentí, tío, rey. Tú no manejas, perra. ¡Eh, bro, si quieres yo manejo, hermano! ¡Es también, perra! ¡Racismo de color, perra! ¿Es porque soy rosa? ¿Es porque soy rosa? ¡Oh! ¡No! ¡Competencia! ¡Tenemos competencia! ¡No, no! ¡Solo podemos haber unos superhéroes! ¡Somos nosotros! ¡Solo nosotros! ¡No! ¡No, y esto, superhéroe! ¡No! ¡No! ¡No, no te la puedo creer! ¡Y esto, superhéroe! ¡No me la conté que te... ¡Eh, ¿y este? ¡Solo! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Somos los Power Rangers! ¡Baje uno! ¡Baje uno! ¡Baje, pero no me expuérs a mí, idiota! ¡¿Qué hacen?! ¡Hijo de puta! ¡No, la poli! ¡La poli! ¡Hay un policía! ¡Vente, vente, vente! ¡Casémoslo! ¡Casémoslo! ¡Vente, ma! ¡Era vez, vente, vente! ¡Tú eres el único que tienes armas! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Mantẩé a la moto, vente! ¡Sube la moto, hermano! ¡Sube en la moto! Subiste, culio, subiste. ¡Doley, Doley, Doley! ¡Oh, no! ¡Caí, caí! Cárguenme aquí y súbanse a la moto ¡Dale! ¡Yo de nuevo! ¡Yo de nuevo! ¡Toma! ¡Le bajaron al negro! ¡Tenemos que condeno! ¡Tenemos que condeno! ¡Quítate la ropa! ¡Le quito la ropa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dame, bro! ¡Nunca no sale nada bien, perra! ¡No puedo creerlo, bitch! ¡Aquí, aquí! ¡A la izquierda, izquierda, izquierda! ¡Sí, sí, yo soy! ¡No, perra! Creo que no me hayan visto Si no, cagamos ¡Gaam! ¡Dame, bro! ¡Oh! ¡Dame, bro! ¡Easy, peasy! ¡Tienes que hacer carro, perra! ¡Si te dicen que te... ¡Oh! ¡Oh! ¡Palmamos los dos, perra! ¡No! ¡No! ¡No sale nada bien, perra! ¡No sale nada bien, perra! ¡Creo que los gangsters son unos guantitos fracasados, perra! ¡Lo voy a esconder! ¡Oye! ¡Hagamos una cosa! ¡Danos la pastilla de zombie! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Cómo lo hizo! ¡Es que soy... ¡Soy el Power Ranger negro! ¡Negro! ¡No me lo digas, perra! ¡Como un hueco negro, culo, perra! ¡Como un hueco negro, culo, perra! ¡Como un hueco negro, culo, perra! ¡Si, si, si! ¡Tranquilo! ¡Lo que falta que aparezca el maldito payaso, perra! ¡No! ¡Por favor! ¡Los payasos no, perra! ¡No hay armas! ¡Necesito comprar un arma, perra! ¡Pago lo que sea, perra! ¡Veinte mil por un arma, perra! ¡Maldita sea, bro! ¡No duramos ni un minuto haciendo hazañas ni estragos! ¿Sabes qué, bro? En mi vista le pegué dos veces en la cabeza. No sé cómo no murió. ¡Maldita sea! Menos mal que estaba cerca. ¡Te quedaste parado, perra! ¡Yo te vi como no te movías y recibías todos los tiros! ¡Tienes que moverte izquierda, derecha, perra! ¡Girar en el suelo, perra! ¡La vuelta, perra! ¡Tomar cobertura, perra! ¡No puedes estar parado disparando, perra! ¡Te darán en la cabeza, obviamente, perra! ¡Tienes razón, perra! Ni siquiera giré una boteletita, ¿sabes? Paren, vamos... Voy a dejarlo por acá, acostadito y voy a llamar a un médico. Saca la cámara, un par de cosas... ¡Gracias a Dios teníamos la moto cerca, perra! ¡Para escapar con el único arma que tenemos, perra! ¡Oh, no! ¡Escucho sirenas, perra! No, no hable, no hable. ¡Cállese! No, amigo, la del Pound Ranger va mal, ¿eh? ¡Están... ¡No están quedando a ti! ¡Pasa que ninguno tenemos arma, boludo! ¡No! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, que te vas a bullar! ¡Quédate quieto! ¡Ya me pasó a mí! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Es para un Ranger reglo, sí que sabe de eso! ¡Hasta madre! El que conozco no viene. No está. A ver si encuentro otro. ¡Loquito! De nadie en casa atrás de la habitación. ¡Vamos a hacer el amor a la oscurada! ¡Ah, me puedo sacar la ropa muerto! ¡No sabía! ¡Esta pose es medio intimidante, bro! ¿Quieres el culo para arriba, perra? Y el pito para justamente tu cara, maldito. ¡Negativo, perra! ¡Tú pito pegas con tu ombligo, perra! No me la conté, compañero. No me la conté, que estamos en la última. Dale, dale. Perra, necesito un trabajo, perra. Necesito ser camello, perra. Necesito vender droga, perra. ¡Cáense que hay un helicóptero arriba! ¡Ja! ¡Ni que hubiesen disparadole a todos los policías que vi! Cáense. Dale el culo para arriba. No me la conté No me la conté No me la conté Un par de copas, una nota loca ¿Te imaginas una trapa a la policía? La peor Este puto se merece ser el roh, el negro ahora, perra Creo que se ganó el puesto, perra No sé, bueno, te salvó de un grado 4, perra Oye tú, maldito héroe, ¿cómo te llamas? Mi nombre, mi nombre es N N Sí, igualmente, yo ando en secreto Eso no, no puedo andar con ustedes en, así con el uniforme y todo Tengo que estar así encubierto, ¿entienden? Por eso estoy vestido de negro Ok, ok, ok No, no podemos reclutar porque es de otra banda No, no es el solo amigo No, no es el solo amigo Ve, mirá. Entraría, pero... pero soy banda. Toma, de la vez, si vienen los médicos. Yo me la acerqué. Boludo, qué pelotudo. Recién cuando me llegó un mensaje de la Chini, le podía haber dictado el número de la Chini a este, boludo, para que la llame. La Chini de Unidad de Tokio. Oye, si aprieto la maldita, eh. Vas a perder el arma, perra. Pero me salvaré del grado 4 si seguimos 8 horas aquí, perra. Necesitamos comprar más armas, perra. Consigue armas, perra. Yo tengo dinero, perra. Consigo el que las vende, para hoy. No puedes estar tiroteándote solo, perra. Hoy conseguimos todas las armas. La puta madre. Ya fue, perra. Llévanos afuera, perra. Eh... sí, voy a tener que buscar una camioneta. Igual estamos cerca del cubo. Estamos literalmente abajo en comisaría. Nooo. No me la corte. No. 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 Y tú, ¿también? Sí, sí. Tú también. ¿También? Oh, sí, la mano de Dios. Marado. Marado. A poco. Pero, pero tú perdiste todo. No me deja ni abrir el inventario a mí. Chinini. Chinini. No, ¿qué pasó? No, no, no soy la china. ¿Qué pasó? Mi amigo. No sé qué pasó, pero... Aparecí aquí con Eli. Oh, no. No, no, me encanta. No, bueno. Fusión con la doctora. Olvidate. Dale tú, dale tú. Suéltate tú, loco. A ver, a ver. Che, pero te muerto. Yo no sé. Yo me comí un sanduichito rico de pecate. Y este no sé qué pasó. Aparecí aquí. Pero apretártela. ¿Dónde están esos sándwiches, che? ¿Están buenos? No, están horribles. Siento que me partió todos los dientes. Me quedé sin nada. Oh, no perdí nada. Me quedé sin dientes. Vámonos. Oh, ¿qué pasó, doctora? Oh, me duele mucho la cola. No. La cola. Doctora. Ajá. Creo que estamos en una horquilla gay con este sujeto. Doctora, ¿usted podría vendernos lo que vendría haciendo a mi compañero a mí? Diez sándwiches y diez jugos. Yo se los pago todo. Lo que pasa es que andamos sin comida. Ay, Dios mío, Dios mío. Doctora, ¿usted podría vendernos muchos kilos de droga? No, claro que no. Usted es muy linda, doctora. Gracias, gracias. Con vender kilos de droga y mantener a las guachas a cachasqueamos los dedos y solas se baja la bombacha. Los pibes tenemos mina por robar y por cachas. Y los que venden merca viven con la cabeza agachada. Me dijeron por ahí que andas haciéndote el tumbero. Mirá dónde están los rangers, me copian. Mira, aquí está otro, perra. Porque mañana se le va a inflamar un montón. Ok, ok. Muchas gracias, doctor. ¿Qué pasó, bro? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas de nada. Muchas de nada, señor. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué onda? ¿Qué onda los pibes? Escuche. Escucha, me escucha. Dígame, usted... Te rompió el culo y le pegaste. No seguíamos. Con tu vieja. ¿Qué te pasa, gato? Tratame bien. Es tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué me tratás así? ¿Por qué escribía con XD? ¿Cuándo escribí con XD? No entiendo nada, amigo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó, boludo? Che, ¿y los otros dos dónde están? No sé, perra, no responde. ¿Qué copian? ¿Están presos los otros? ¿Detenidos? No, no creo. No tenían nada. ¿Qué onda, perras? ¿Qué onda, perras? ¿Qué onda, perras? ¿Qué onda, perras? ¡Vámonos, pibes! ¡Coge, coge, 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 coge! ¿Qué no se escucha? ¿Qué gente, pota? ¿No se escucha? Olvídate que voy con las reganas de coster. ¡Lo tienen en la patrulla al verde, perra! ¿Adónde, adónde? ¡Oye! ¡Oye, eres tú! Soy yo, soy yo. ¿Estoy aquí? ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, pero no nos atrapó la maldita policía, ¿sabes? ¡Están ahí, guarda, guarda! ¡Están ahí! ¡Es verde! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué hacen todos acá desnudos? Yo me la acerqué. Yo me la acerqué. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Toby? Pasemos desapercibidos, perras. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Vamos, vamos, vamos. Che, ¿y el otro? Uh, hay vuelta. Se metió a la policía. Está loco. Hay un pavarrillo verde ahí. Recatémoslo, recatémoslo, recatémoslo. Recatémoslo, recatémoslo, recatémoslo. Dale, 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 dale. ¿Qué pasa? ¡Verde! ¡No! ¡Sube, verde, sube, verde! Dale, bro, dale, bro, dale, bro. No, agarraba por atrás, por atrás, por atrás. Dale, que el poli está allá. No sé qué está haciendo el poli. Dale. ¡Rápido, cuerda, rápido, cuerda! ¿Qué? ¡Ya voy, chingada madre! Espérenme, bro. ¡Dale! ¡Dale, verga! ¡Dale! ¡Sí! ¡Lo hemos hecho! Es el rescate de que fue riesgoso, brother. A mí me dejaron en libertad, bro. Porque mi oficial tuvo un código F, hermano. Yo también tuve un código F y estaba esposado y esa fe. ¡Qué! Uh, chusa, 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 chusa. ¡Y el de Papá Noel también, bro! El de la visita. ¡A Papá Noel! ¡Chusa, chusa, chusa, chusa! ¡Chusa, chusa, chusa, chusa! ¡Chusa, chusa, chusa! ¡Chusa, chusa, chusa! ¡Chusa, chusa, chusa! ¡No, sí, ahí! ¡Activa! ¡Ché, pero para, falta el rojo! ¡Qué onda! ¡Se subió, se subió la moto! ¡Falta el rojo, hermano! ¡El rojo está allá! ¡El rojo está allá! ¡El rojo está allá! ¿Dónde? ¡Está agarrando la camioneta! ¡Está agarrando tu camioneta! ¡¿A dónde, boludo? ¡En la camioneta! ¡Se está subiendo la camioneta! ¡Pero ¿cuándo? ¡A la tuya, boludo! ¡A la detrás, la detrás, la detrás! ¡Yo no tengo camioneta! ¡Sí! ¡La de allá adelante, boludo! ¡La que rompiste! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Está corriendo, lo ves! ¡No! ¡Agárralo! ¡Está ahí! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Eddy! ¡Sos, boludo! ¡No lo veo, amigo! ¡En dónde volcaste la camioneta, peludo! ¡Allá, allá! ¡Allá atrás, boludo! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hace una mierda! ¡Cártelo! ¡No! ¡Ahí está la camioneta, hermano! ¡Perra! ¡Ahí está la camioneta adelante, perra! ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Alguien tiene una ganzúa, perra? ¡Shit, bro! ¡Vamos a carma, muchacho! ¿Qué? ¡Shit! ¡Vamos a comprar cosas! ¡Pistolas tenemos que comprar, perra! ¡Pistolas! ¡Yo no tengo ni un puto dólar, hermano! ¡Yo tengo cuarenta mil dólares! ¡Cuarenta mil dólares! ¡Amigo, yo no tengo ni quinientos pesos! ¡Sí, pero re pobre, amigo! ¡No le puedo pagar a la policía! ¡No te cruces en mi camino, perra! ¡Dame, bro! ¡Che, márquenme la drug shop! ¡Listo! ¡Pónganse los cinturones! ¡Ya lo traigo presto, perra! ¡Sácate el traje, pinche boludo! ¡Sí, pues! ¡Pero suelta! ¡Déjame bajarme, hermano! ¡Pasa toda hostia, bro! ¡Ah! ¡Pero sacate el traje! ¡Pero déjame bajarme, bro! ¡Pero si no me lo puedo quitar de aquí adentro, hermano! ¡Ah, bueno! ¡Shit! ¡Eddy, frena, hermano! ¡Frena, frena, bro! ¡Para bajármelo! ¡El Eddy no tiene que manejar más! ¡Eddy, tú manejas, bro! ¡Yo creo que soy el conductor designado de grupo, muchacho! ¡No! ¡No! ¡Tres cuadras no puedo matar ninguna! ¡Mis huevos son los desilados, hermano! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¿Quién se postula así? ¡Olvidate, Ray! ¡Se le disparado por un túnel! ¡Se le disparado por un túnel porque teniste vuelta! ¡Yo manejo, hermano! ¡Está mal! ¡Eso! ¡Pero manejar ebrio, perra! ¡Dame, bro! ¡Fumaste mota, verdad, hermano? ¡Por eso! ¡Por eso estás todo loco cuando manejas, hermano! ¡Mota?! ¡Ja! ¡Novatos! ¡Ah, es la puta madre! Creo que dejó algo atrás, señor A su hermana Mi hermana tiene pito ¡Oh, más rico! ¡Oh, más rico! Somos la junta de los hombres strippers ¿Alguien quiere un baile? Eh... El Santino, Santino quiere uno ¿Usted quiere un baile, caballero? ¿Cómo andan? Voy a ver una de muestra Espero que no haya... ¡No se diga más, jefe! ¡No! ¡No me la conté! ¡Esta es la fiesta de la Cobra Kay, hermano! ¡Aaaaaaah! ¡La fiesta de la Cobra Kay! ¡No me la conté que encima está re bien acomodado! ¡Aaaaaah! ¡Vamos, vamos a entrar! ¡No! ¡No! ¡Va aquí a la zorra, Santina, entra! ¡Está muy alta la música dentro! ¡Pero no entren! ¡Perra no se puede ni hablar ahí dentro! Acercas a la tele y le das nada más volumen. No me da cuenta que se traba todo. No me da cuenta que siempre se me bugea en la misma parte. Se me pone toda la pantalla negra. Concha de tu madre. Concha de tu madre. Que cosa dura de la boca, eh. Eddy, te quedaste duro, no? ¿Alguien puede entrar? Si, todos. Vos faltan nada más. ¿Cómo hicimos el otro? ¿Cómo hicimos el otro? Si, si. ¿Qué haces, Tomasito? ¿Qué dices, Leito? Un besito. No. ¿Por qué? Estoy puteándome con un cliente, se me llama un pendejo. Dime quién, bro? Dime quién, bro. Uh, decime quién es, nene. Mire, ustedes, ustedes. Pero no se ensucie la mano, nene. Y nos avisa a nosotros que somos los Power Gangsters. Nos encargamos de él al de Toko. Eh, bro. Calla la boca, hermano. Sí, negro. Eh, bro. ¿Ya vieron que esos gatos nos están copiando, hermano? Se quedan con gánster, bro. Los gánsters en la ciudad somos los gánsteres. No, viste que me ofrecieron un tiro y todo. Me dijeron que me iban a meter un tiro en la cabeza ayer. Eh, ¿qué le vas a dar? Está castigado. Somos los únicos gánsteres en la ciudad, bro. ¿Por qué los castigaron a los negros? Eh, nene, ven. ¡Está regallao! Abrazo. Está castigado. Que carguenme, no se hagan algo. No me la corté, ¿qué onda? No me la, no, bro. Ay, bueno, está bien. Jeje. Y ahora, perra. Pero mañana hay que ser tú y yo. Correte, correte. Diablo, qué feo este hombre, bro. Che, reinicio ojitos. Para, 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 para. Dale. ¿Qué tal? Voy a pestañear a comprar.